Sí señor, buenas tardes, ¿qué tal? Javier también, Roberto, efectivamente ya se encuentra en la penitenciaría aquí de Pedro Juan Caballero, los 31 guardias cárceles más el director Cristian González. Por orden de una jueza interina, ellos están ya recluidos dentro de la penitenciaría, ¿verdad? Vaya cosas de la vida, ¿verdad? Prácticamente como una, paradójicamente hablando, ayer nada más ellos estaban resguardando siendo guardias cárceles y hoy pasan a ser uno más dentro del reclusorio de esta penitenciaría. Y me preguntas en dónde se le ubican a estas personas. Tenemos la información que ellos están prácticamente en la parte de enfrente, en la sanidad, en la sanidad se preparó una sala especial para estos guardias cárceles, también porque son una buena cantidad, la que está al lado, la que oficiaba de una oficina también se hace hoy día una celda, se le prepara entonces en dos habitaciones, dos grandes pabellones, por llamarlo de esta manera, ellos están ahora recluidos, estos guardias cárceles fueron reacomodados, reacondicionados para que ellos puedan estar en este lugar porque también por decisión del juez lógicamente no pueden estar, o por lo menos firmó la sentencia de que no pueden estar con los reos que habitualmente están en ese lugar. También las mujeres, que están tres también procesadas, imputadas, también se las llevó y ellas también están abajo en el pabellón de mujeres, pero bien aparte del resto de estas damas, Javier y Roberto. Y en particular con respecto a los operativos, a los allanamientos simultáneos, porque es cierto, hacíamos la crítica a Rodolfo, que dos días después comenzaron con un rastrillaje, ¿qué elementos tenía el Ministerio Público para ingresar a estas casas, las que inclusive seguiste de cerca estos operativos, digo, para dar con el paradero de estos que habían sido liberados, Rodolfo? Efectivamente, esta mañana se realizaron tres allanamientos en el barrio Jardín Aurora, se llama el barrio efectivamente donde se hicieron los allanamientos. Estaban en busca de una persona, Derlis Brites es el nombre de esta persona, que le habría dado supuestamente apoyo logístico a los jugados. No estaban detrás de los jugados, sino la persona que le dio el apoyo logístico. Uno imagina si daban con esta persona, por lo menos que iba a declarar cómo lo fueron, quiénes son los que se fueron, uno imagina, ¿verdad? Porque no se dio con el objetivo, no estaba la persona en el lugar donde se fueron. Estoy hablando de la casa de la tía, donde está también la abuela, y en la casa normal, habitual, donde vive esta persona. Dos allanamientos en la casa propiamente dicho de este Derlis Brites, como también en la casa de la tía se realizaron los allanamientos, no encontraron a la persona, pero hay que indicar que supuestamente en la casa de este Derlis anoche hubo una especie de fiesta, por llamarlo así, porque según tenemos entendido, según nos comentaron, de que se encontraban incluso latitas de cerveza, pero esto es ya muy relativo con relación al tema de un festejo, se habla incluso, ¿verdad? Pero todo es, en ese sentido, al menos todo viene a ser, a ver, comentarios, nada más porque nadie te habla con precisión al menos de este tema. Sí, lo que nos habló es la tía de este Derlis que salió, fue asustada la señora, estaba con la mamá, la familia estaba todavía durmiendo, irrumpió la comitiva policial judicial en esta casa, lógicamente, y el susto que causó para esta familia, y vamos a escuchar a la señora Olga Brites. Sí, que le busca a Diego Brites, que es mi sobrino, pero él nunca vivió con nosotros acá. No, no sé. ¿No te dijeron el motivo? No, todavía no me dijeron, ahora estamos hablando con él. ¿Quién está presente en la casa? Yo, mi mamá, mi hermana y mi cuñada en el fondo. ¿Cómo ingresaron a la casa? Y abrieron a la fuerza, claro que sí. ¿Cómo califica la presencia policial? Claro, eso yo le dije, hubieran por lo menos llamado, pedido que se le abra, o me va a ir para la portona, y ya te habré en la peda. Así es, nunca le ubicaron a este Diego Brites, que le estaban buscando, lógicamente, la comitiva policial judicial. Los tres allanamientos que salieron fueron sin éxito, infructuosos, al menos para la comitiva, lógicamente porque no encontraron lo que fueron a buscar en las tres viviendas. Pero volviendo un poco al tema de los guardia cárceles, Javier, te comento que antes de la salida, cuando estábamos en el departamento de investigaciones allí de Amambay, por lo menos pudimos rescatar dos palabras de estos guardia cárceles que se mantuvieron en silencio durante todo, desde prácticamente desde el domingo hasta hoy día, porque no hablaron prácticamente, exceptuando los familiares. Hasta los familiares no miraban de reojo, medio en la peipotada, más o menos, con relación a nosotros, que nunca, no nos quisieron dar ninguna nota, ninguna entrevista. Pero por lo menos, tipo quita corcho, le sacamos algunas palabritas a uno de los guardia cárceles que vamos a escuchar. Justicia Piden los guardia cárceles, porque hay que entender, Javier, para que la teleaudiencia también entienda, que fueron 31 los guardia cárceles que están ahora mismo procesados, imputados y ya con prisión preventiva por orden de un juzgado, ¿verdad? No se descarta, lógicamente, porque eran las personas que estaban de guardia en esa noche, en esa noche, noche y madrugada, que estos presos de la facción PCC fueron liberados. Vamos a indicar que no solamente, probablemente, y esa es la sospecha de que estos están siendo cómplices, ¿verdad? Porque están los guardias, porque estos hacen turno, están los del otro turno que salienta, al menos a las 6 de la tarde, que probablemente también tiene mucho que hablar también con relación a este caso. Uno imagina, y por lo menos lo que nos dijeron los fiscales, que le van a escuchar, primeramente, la declaración a este grupo de personas, y no se descarta que el grupo que no estuvo de guardia esa noche, también dentro de ese grupo de personas, sean que hayan imputados y, lógicamente, también procesadas esas personas, Javier y Roberto. Sí, Rodolfo, dos precisiones. En primer término, la Fiscalía utiliza liberación de presos, es decir, sostiene que sí fueron, sospecha que sí fueron liberados. Lo que ahora tiene que es construir esta sospecha basados en evidencias. El punto es el siguiente que quiero consultarte. Ya tiene el Ministerio Público una idea acabada de qué es lo que ocurrió esa noche en particular y los días anteriores en los que se estaba construyendo este túnel y cómo se dio ese relacionamiento entre guardia cárceles hasta que, finalmente, después de las cuatro de la madrugada, se da la liberación, Rodolfo. Y, efectivamente, el tema de la causa de la liberación de presos, ¿sabe cómo viene la mano? Resulta que hay una celda, hay una celda que estaba llena de arena, bolsas de arena, que esas bolsas de arena fueron extraídas del túnel de 15 metros que se había construido, ese túnel, obviamente, dentro de la celda hasta la salida, que se da con el perímetro de la construcción de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Y, lógicamente, esa noche, los que estaban de guardia probablemente no sintieron absolutamente nada, que 76 personas estaban saliendo de ese túnel. Por eso, hablan de la liberación, es decir, imposible que no se hayan, dijo, incluso sostiene la fiscalía, que no se hayan pecartado por lo menos en una de esas recordidas que en una de esas celdas había. Mira, estamos hablando de 200 bolsas de arena, y dentro mismo del pabellón que estaba utilizando el primer comando capital. Por eso, hablan de liberación y de complicidad, Javier. ¡Gracias!